Bien, abrimos la carpeta que se creó con el instalador en el disco local C, que es la del pendrive con unas señales. Iniciamos el NGX, vamos a navegadores que ejecutamos el localhost, como pueden ver ya se puede ver correctamente. Si no le funciona bien el Chrome, tienen que abrirla en el localhost, en el navegador de por último el Edge o cualquier otro que tengan ustedes. Como pueden ver, ya se está ejecutando en el localhost. Si escriben localhost y stat, lo vienen en su servidor y agregan luego del slash stat, pueden ver las estadísticas que es de la transmisión que se está realizando, las conexiones, los kilobytes y todo el tema. Nos vamos a NGROCK, a la página NGROCK, se crean un lodge e ingresan a la cuenta. Una vez que ingresan a la cuenta, se les va a ejecutar una clave, una llave de acceso. ¿Dónde? Esa llave de acceso, el autotoken, que es esa que está ahí con esta línea que le estoy mencionando, marcando. Esa llave de acceso la vamos a ejecutar en el programa que instalamos en el NGROCK y la vamos a ejecutar en una ventana de comandos CMD y pegamos la llave que nos generó la página NGROCK. Pegamos, damos enter y luego ejecutamos el siguiente comando que sería NGROCK HTTP 80, que sería el puerto que nosotros tenemos alojado en nuestro localhost. Como pueden ver, ahí se nos quedan unos enlaces, el cual sería uno en HTTP y el otro en HTTPS. El otro es en HTTPS más seguro, lo pegamos en el navegador. Como pueden ver, ya se ejecuta correctamente nuestro servidor local en un servidor público. Luego nos vamos al programa que nosotros deseamos transmitir, escribimos RTMP localhost live y de llave o clave le agregan stream. Luego seleccionamos la calidad que vamos a transmitir, la calidad, la velocidad del RAID. Vamos en START y esperamos a que nos ponga en rojo la transmisión o que se inicie la transmisión correctamente, ya sea en OBS o en esta ocasión VIX. Como pueden ver, podemos entrar al reproductor dash, se ejecutó correctamente y al reproductor hls. Y ahora vamos a ejecutar el mismo procedimiento, pero de manera pública. Test hls con el reproductor hls y como pueden ver, se ejecuta la transmisión que estamos realizando en localhost, ahora se está realizando en público mediante el enlace que nos creó en rox. Ahora vamos a dar un test al reproductor dash. Y aquí no me muestra nada porque no he iniciado el video todavía en el programa. Y como suele suceder, hay un delay más o menos de unos 10 a 20 segundos en lo que es la transmisión. Como pueden ver, el enlace es el enlace público que nosotros podemos compartirlo, agregarlo en una web o compartirlo con cualquier persona que nosotros queramos mostrarle nuestra transmisión. ¡Gracias!